La policía se resbala en el piso, ¿viste? De que el piso es pirámico. Dale, dale, dale. Camina. Porque ayer acá se mi mamá caminaba en el piso. Ayer, vengan mi chiquitita. Venga, dale, ya caminaba. ¿Cómo se ríe? La que lo pueda hacer. Agustina. Dale, llámala, Camina. Agustina. Ven, ahí se animó, mamá. Voy a asomarme. Bueno, ya lo voy a asomarme. Ahora no asomarme.